Gracias, presidente, por esta benevolencia democrática a estas alturas de este debate. Presidente, solicitamos que se incorporen como discusiones complementarias finales las siguientes. Primera, dispónese a la ejecución del proyecto de inversión pública, instalación, ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos asentados en las cuencas 1, 2 y 3 de la zona alta de Paita, Municipalidad Provincial de Paita, Departamento de Piura, con código SNIP número 53371, primera etapa con cargo al pliego del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de 80 millones de nuevos soles. También, asimismo, la siguiente disposición complementaria final. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a asignar el monto de 61.434.121 a 163 gobiernos locales destinados a cubrir las necesidades de mantenimiento vía el rutinario 2013, los cuales complementan los 57 millones asignados en el PIA 2013 correspondiente a los gobiernos locales, permitiendo el mantenimiento adecuado de 20.000 kilómetros de caminos vecinales. Con este objeto, la Dirección General de Deudamiento y Servicio Público queda autorizada a depositar hasta el monto antes mencionado a una cuenta de carácter intangible, para el cual el MTC, por vía descentralizado, comunicará a dicha dirección los montos destinados a cada gobierno local, lo mismo que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo 008-2007-F. Mediante el Decreto Supremo, referentado por el Ministro de Economía y Finanzas, se incorporarán los recursos ordinados no devingados al 31 de diciembre de 2012 hasta el mes de febrero al presupuesto del año fiscal 2013, en el marco de lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Supremo 017-2002-F, para la continuación de las actividades de mantenimiento de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, señor Presidente, consideramos dentro de las disposiciones complementarias finales lo siguiente, exonérese por única vez a las siguientes entidades de lo establecido en el Artículo 6 de la presente ley, Seguro Integral de Salud. Dicha acción se aprueba en el Decreto Supremo, referentado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del titular del sector, conforme a lo establecido en la ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, preinforme favorable de la Dirección General del Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Presidente.